Este video es patrocinado por Hey Wallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Pues sigue el drama con Ricardo Salinas Pliego y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que después de todo el relajo, y sabemos que este sexenio ha estado siempre evadiendo impuestos, pero se acaba de dar a conocer, porque el mismo presidente da a público, o sea, todos nosotros, su expediente a detalle de cuánto debe, qué es lo que debe, cómo lo debe, más a detalle, que dio a conocer el presidente en sus mañaneras. Después de todo el drama también de su campo de golf, que lo trataron como un criminal, que no sabían qué es lo que estaba pasando, que esos campos de golf eran suyos, pues ya se explicó en otros videos, o también allá con los que vienen con el chapucero, pues vieron más a detalle qué es lo que está pasando. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que dice Hacienda sobre el adeudo de Ricardo Salinas Pliego, que su deuda supera o es mayor de recursos federales de 18 estados. Así es tan grande la deuda que está teniendo Ricardo Salinas Pliego. Vamos a revisar las acciones, cómo están afectando el día de hoy con estas declaraciones y que se hizo público, y también obviamente ya reaccionó Ricardo Salinas Pliego con un video en X. Vamos a ver qué es lo que dijo, quédate hasta el final. Si te gusta, dale like, comparte, comenta a ustedes qué opinas, hizo mal el presidente, hizo bien, o qué, cuál es su postura y su punto de vista. Dicho esto, pues si ya le diste like, comenzamos con la nota y vamos a ver qué pasa, pues AMLO destapa expediente de Salinas Pliego y qué van a hacer con las acciones de Electra o cómo están reaccionando, que ahorita la vamos a revisar, la de la de Grupo Electra y más que nada también el de Banco Azteca. TV Azteca también la podemos revisar, pero esa está colapsada desde hace años atrás, pero lo que le importa a Ricardo Salinas Pliego es su bebé de Banco Azteca y también Grupo Electra, que es donde hace mayor beneficio de las acciones. Pero bueno, su deuda de Ricardo Salinas Pliego, su deuda fiscal, asciende a más de 63 mil millones de impuestos en pesos mexicanos, o sea, 63 mil millones que supera, que ahorita vamos a verlo también 18 entidades federativas. Vamos a ver en qué posición está Ricardo Salinas Pliego. La difusión de esta información busca fomentar la transparencia y permitir que cualquier persona pueda consultar los detalles del déficit fiscal del empresario, o sea, ya sea personal o no personal, pues ya lo está haciendo, ya que no es el primer conflicto y llevan un conflicto o una serie de enfrentamientos desde Ricardo Salinas Pliego y el mismo presidente en este sexenio, pero siempre AMLO es muy inteligente en los tiempos, en el timing, cuando van a empezar las elecciones, da a conocer el carpetazo y da a conocer la transparencia para que cualquier ciudadano pueda consultar el detalle y por qué debe, por qué es el tanto enojo y tanto berrinche de Ricardo Salinas Pliego que ha acusado al gobierno de corrupción, de extorsión, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas concretas que respaldan sus afirmaciones. Si estás en un pleito casado mediáticamente y si tú estás diciendo o estás acusando de que este gobierno es muy corrupto que está extorsionando, pues según cuando tú lo afirmas vas a tener pruebas y más que nada tú imagínate el boom de Ricardo Salinas Pliego, si tiene deudas de extorsión y de corrupción en este sexenio ganará la guerra mediática que tiene junto con AMLO, pero hasta el momento no ha presentado nada de eso. ¿Cuál es el adeudo de Ricardo Salinas Pliego al SAT? Que es mayor que recursos federales de 18 estados. Así es tan grande lo que debe el SAT Ricardo Salinas Pliego y aquí nos dan una lista y aquí donde ven supera a Colima, Baja California, Campeche, Nadarit, Tlaxcala, Aguascalientes, Quintana Roo, Morelos, Zacatecas, Durango, Yucatán, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Tabasco, Sonora, Sinaloa, Hidalgo y aquí está Ricardo Salinas Pliego. Es una grosería lo que debe este señor en sexenios pasados, pues obviamente perdonaban toda su deuda y aquí el que más gasta obviamente Ciudad de México y el Estado de México. Pero aquí ya salió el mensaje sobre su hashtag, si siempre se ha criterizado de decirlos gobernícolas, que no hace nada y solo pues están cobrando los impuestos de los empresarios que hacen su trabajo digno y siempre están a costillas de nosotros que manda un mensaje negativo que lo que dicen los expertos de justicia fiscal, que este mensaje que mandó Ricardo Salinas Pliego es de forma negativa para su imagen. Si de por sí, pues ya lo tienen más quemada, pero pues tú dirías, pero es que qué manchado es Andrés Manuel López Obrador que ha, que se ha enseñado con Ricardo Salinas Pliego y sacarle de donde no bajo de las piedras impuestos a este Ricardo Salinas Pliego, que es también lo que ha dicho en la ritórica, pues no, porque ya se dio a conocer también que el grupo Salinas presenta un adeudo por 53 mil millones de pesos y no es de este sexenio, es de los gobiernos anteriores y solo en los gobiernos de este Andrés Manuel López Obrador, o sea, los cinco años que está en su mandato, pues nada más aumentó 10 mil millones de pesos. Junto esto ya es también con la inflación ajustado a la inflación de todo el adeudo que ha generado estos cinco años. Ojo, cinco años, pero Salinas Pliego ya tenía un adeudo en sexenios pasados de 53 mil millones de pesos y solo en este sexenio se agregaron 10 mil millones y así se juntan los 63 mil millones de pesos que le debe al fisco de esta parte. Pero ¿cuánto ha pagado Ricardo Salinas Pliego? También se preguntarán, pues el grupo Salinas ha pagado solamente de los 63 mil millones de pesos que debe solamente 4 mil 868 millones de pesos, solo ha pagado y unos 2 mil 97 millones fueron cobrados a la fuerza mediante auditorías que le hicieron y no tuvo ningún amparo ni nada ya que ofrecer y de ahí soltó, si no, no hubiera soltado nada y los otros 2 mil 772 millones de pesos restantes fueron por la resolución judicial contra Ricardo Salinas Pliego que ganaron los amparos que Ricardo Salinas Pliego siempre pone a este gobierno. Ahora sí, vámonos a ver cómo está la gráfica ante todo este relajo que está teniendo Ricardo Salinas Pliego, pues no es novedad, está en la parte baja, grupo Electra, pero no es por esta noticia. Simplemente el grupo Electra tiene sus altos y sus bajos en sus acciones, pero en esta noticia está traspasando, quiere traspasar este, este soporte que es clave porque si lo traspasa o cuando lo traspasa, aquí vemos que luego, luego hacen, hacen compras para que pues haga un impulso. Grupo Electra ya que es uno de los favoritos de Ricardo Salinas Pliego y ahorita vamos a revisar su banco Azteca, creo que lo tengo aquí, a ver, vamos a ver y aquí vemos las acciones de Banco Azteca y si está teniendo una, pues en términos generales, una, un impulso hacia arriba, pero si nos vemos a una gráfica semanal, pues apenas está intentando cruzar la EMA de 200 periodos en gráfico semanal y si no la traspasa, pudiera tener otro retroceso y estar en graves problemas. O sea, que gráfico semanal no pinta todavía nada bien para Banco Azteca a largo plazo, al corto plazo sí está teniendo un impulso considerable, pero a largo plazo vamos a ver si lo traspasa para que cambie de tendencia con más fuerza hacia la alza o si tiene un retroceso nuevamente y esté en peligro. Uno de sus bebés, el favorito que le regalaron también ese banco a Grupo Salinas, pues que es su banco Azteca. Pero ustedes qué opinan sobre este pleito que ya está casado en este sexenio y siempre hace su berrinche, siempre está haciendo de qué hablar Grupo Salinas y Ricardo Salinas Pliego, pero pues vamos a ver en qué acaba y qué va a pasar con el siguiente sexenio. Si le van a perdonar, si le van a seguir cobrando y si van a seguir haciendo su berrinche el siguiente sexenio que viene. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente aquí lo vamos a estar bien informado. Suscríbete si no lo estás. Si te gustó, dale like y comenta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.